¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que con mucha energía porque el día de hoy haremos nuestras actividades de nuestro libro. Y el día de hoy nos vamos a dirigir a la página número 17. ¡Guau! ¿Y qué es lo que encontramos acá? Nos encontramos con partes de una casa, ¿ya? Y el día de hoy nos preguntan, niños, ¿para qué nos sirve el agua? A ver, quiero escucharlos. ¿Para qué creen que nos sirve el agua? Tomémoslo un tiempo para pensar, a ver. ¡Muy bien, niños! Lo hicieron muy bien. El agua nos sirve para tomar, para tomar agua, para cocinar, para lavarnos las manos ahora que es muy importante cuidar nuestra higiene. También para bañar nuestro cuerpo, para lavarnos la carita, lavarnos los dientes, para lavar los alimentos, para limpiar y para muchas otras cosas más. Lo importante es que debemos cuidar también el agua. Mientras nos cepillamos los dientes debemos recordar cerrar la llave, ¿ya? Es muy importante que ayudemos a cuidar el agua para cuidar nuestro planeta. Y acá nos piden que tengamos nuestros lápices a mano, los que ustedes tengan en casa. Pueden ser lápices de colores, lápices de cera, plumbones, los que ustedes tengan. Y vamos a empezar a colorear los dibujos que están en blanco. Y como pueden ver acá, el agua nos sirve para darle a nuestras mascotas, para que nosotros tomemos agua, para hidratar a las plantas o a las flores. Y acá, como pueden ver, para lavarse las manos. Entonces, es muy importante que tomemos nuestro lápiz ahora y comencemos a colorear cada uno de estos dibujos. niños. Y eso sería toda la actividad del día de hoy, niños. Lo importante es que aprendamos a saber para qué nos sirve el agua y también cuidarla, para que cuidemos nuestro planeta. ¿Ya, niños? Y también recordarles que tomen mucha, mucha agua. Es muy importante porque nos mantiene con mucha energía. Nosotros nos vamos a despedir ahora, pero nos vemos en otro video. Les mandamos un beso, un abrazo de vos a cada uno y nos seguimos viendo. ¡Chau, niños!